Música Ha habido muchas diferencias entre los diferentes mandos de la policía municipal y se están golpeando y realmente perjudican a la presidencia municipal y me perjudican a mí porque todos mis sindicados La última vez tuve la oportunidad de hablar con ustedes y les comenté que se dedican con bien aquí a la ciudadanía Yo ya les he dicho a los mandos, a lazos, a vichis, al sargento Martín Que nadie, nadie de ellos puede obligarlos a hacer algo ilegal Y quiero comentarles que ninguno de acá, de los agentes Nadie los puede presionar de que hagan algo ilegal Ningún mando los puede presionar de que haga algo ilegal Ni el sargento, ni Martín, ni lazos, ni nadie los puede presionar de que haga algo ilegal Cuando alguien los obliga a hacer algo ilegal van inmediatamente a la presidencia Y yo les doy de baja inmediatamente A cualquier mando Yo no tengo compromiso con nadie más que con la ciudadanía Y quiero invitarlos que hagan bien el trabajo Que a nadie se le va a durar Porque sean muy amigos de ellos Y que estén mal, y que hagan mal se va a ir Nada, que porque es amigo del sargento, porque es amigo de Martín Nada, aquí todo es parejo Y que esté mal se va a ir Y quiero también volverles a recordar una vez más Que nadie los puede humillar Nadie los puede tratar mal Nadie Todos los mandos deben dirigirse a ustedes con respeto Porque merecen respeto también todos ustedes Pero quiero que tengan presente Que también estoy en la presidencia para atenderlo a todos ustedes A cualquiera Cualquier queja Vaya, pero con fundamento, sin inventar también Sin inventar Nadie Les puede dar de baja si no es que hacen un acto Mal Si están mal Se me va a cesar Y el que esté bien ahí va a permanecer Yo tengo muchos amigos acá que conozco Yo también soy muy seco Y tengo muchos amigos que jugaron fútbol conmigo Y este Pero quiero invitarlos que nos dejamos con Con respeto Que es que tuvimos nuestro cargo comunal Ser policía es También es una vocación Y también es Es ver la manera de que De servir a la gente No golpear a los jóvenes Respetar a las mujeres Quiero que respeten a la gente Cuando estoy haciendo algo ilegal Llamen la atención Pero no vayan rápido a detenerlos A golpearlos Ahora El delincuente Es decir mano dura Yo ya le he dicho hermano que mano dura Nada de mano suave ni amorosa El delincuente hay que darle duro Yo tampoco Permito que Que venga gente Que está haciendo mal A otra persona Que está saltando O mal Que esté Haciendo daño Le he dicho hermano que duro Nada de que Que mano suave Quiero que tengan presente Que tienen un amigo Yo podría ser presidente Pero yo soy igual que ustedes Tienen un amigo En la presidencia Cualquier acto Que hay Que gano Cualquiera de los malos Pueden inmediatamente ver Yo no voy a tolerar a nadie Debemos desempeñarnos Tocarlo Con honor Con dignidad Viene una feria Viene una feria donde Hay que dar atención a la gente Mucha atención a la gente Hay que vigilar Renato Hay que estar pendiente No hay que tolerar Al que esté mal Este mal hay que Darles baja inmediatamente No hay que tolerar De haber una vez pasado Un accidente Donde Estaban extorsionando a la gente Ya le dije a Lucia Todo Que cualquier Servidor Público de acá Que esté haciendo mal Hay que ponerlo en orden No que porque trabaja Con la presidencia O porque sea De la corporación De protección civil De viabilidad Si está mal Hay que ponerlo en orden También Aquí ellos deben De poner el ejemplo Ustedes mismos Deben poner el ejemplo Con la gente Entonces amigos Este No se los digo Tiene un amigo presidente El único deber Que tienen Es cuidar A la ciudad Cuidar a la gente No se los aller Gracias por ver el video.